Bienvenidos al espacio Sobet de esta semana. Extraordinario inicio comercial para los lácteos en este inicio de 2021. Se llevó a cabo la primera subasta del Global Daily Trade, mercados en ebullición. Fue el 6 de enero y sin dudas un verdadero regalo de reyes para todo el sector productivo. El promedio de todos los productos lácteos negociados subió un 3,9%, 4% de suba. El incremento para la leche entera en polvo 3%, para la leche descremada en polvo 4,2%. Y hago hincapié en estos dos productos porque fueron los símbolos de la exportación láctea argentina durante todo el año pasado. En esa subasta se valorizó mucho la grasa. La manteca levantó un 4,2%. Y atención, a nivel región, Brasil subió en diciembre un 4% el precio que paga por litro de leche entranquera de tambo a sus productores. Dos reales con 12 centavos. En la Argentina entre 20 y 22 pesos con 40, lo que pudimos relevar en estas últimas horas. Estamos todavía 3, 4 pesos por debajo de lo que marca el punto de equilibrio. Le hago una pregunta. ¿Tiene problemas para erradicar garrapatas en su campo? Sobet presenta su línea de garrapaticidas. En Dectión 315, Vaquero, Purón y Ectotac para su uso en cualquiera de las zonas productivas de la Argentina, ya sea para control o erradicación. Además, Vaquero Purón es el primer garrapaticida aprobado para limpieza y o despacho de tropa con una sola aplicación. En Bovino se conocieron datos de faena de diciembre, excelentes, extraordinario, con lo cual indica que la turbulencia de precios tuvo que ver con una mayor demanda y no con una cuestión de oferta. Se faenaron 1.200.000 cabezas, muy parecida a la faena de noviembre. Si tenemos que hablar como dato promisorio de esta faena, es el nivel de hembras en la misma, 43,5%. Cuatro puntos por debajo de la faena de hembras de diciembre del año pasado. La producción de carne, 3.170.000 toneladas, el equivalente res con hueso, que creció un 1,3% respecto de la faena y la producción de carne 2019. Y tenemos que hablar de que se trató de la tercer mayor producción de carne de los últimos 25 años. Claro que esta es genuina, las dos anteriores tenían que ver con liquidación de stock. Las exportaciones alcanzan 917.000 toneladas, una suba del 8,5% con respecto a las muy buenas del 2019. Y esto representó un 29% de todo lo que se produjo. El dato, no sé si preocupante, pero a tener en cuenta es el consumo per cápita en la Argentina. El más bajo de los últimos 100 años. 49.7 kilos, casi 50 kilos. Lo que sí tenemos que decir es que el plato de los argentinos está muy bien surtido de proteína animal. Estamos en el podio del mundo. Teniendo en cuenta que se consumen 50 kilos de carne aviar, casi 50 de carne bovina, 18 de carne porcina y dos más entre ovinos y pescados. China sigue pagando 4.350 dólares la tonelada por los 23 cortes. La cuota Hilton subió un poquito, pero está lejos del ideal con los 9.800 dólares. Y el kosher empatado en los 8.000 dólares la tonelada. Lo que tenemos que decir es que apareció mayor oferta de novillo directo para exportación. El kilo de carne en gancho fluctúa entre los 275 y 278 pesos. La vaca tipo Unión Europea, terminada a corral con destino a exportación, 230-245 pesos. Ha subido bastante la vaca y esto está directamente relacionado con que muchas plantas frigoríficas volvieron a trabajar después del 6 de enero, tras el parate por mantenimiento que hacen todos los años. En porcinos, en los primeros días del 2021, el precio por kilo vivo de capón magro subió 1%, 116,70. Las exportaciones 2020 llegaron a lo máximo proyectado, 42.000 toneladas. Y el consumo va a terminar el 2020, cuando estén los datos definitivos, en torno de los 18-19 kilos per cápita. Sobet, nuestra receta, la mejor receta.